Si esta es competitiva, si no, se van a otro lugar. Y no totalmente arbitraria, como la que es también ahora en Guatemala, si no veamos lo que está pasando en las aduanas, Jorge. Bueno, de verdad, los retrasos que hemos tenido en aduanas son enormes. Ya las mismas autoridades al más alto nivel reconocen que las normas tienen que ser modificadas. Pero igual, como que es algo que no es urgente. Y seguimos perdiendo competitividad, seguimos perdiendo recursos, empleos, y no pasa nada. Y endeudando a los pagadores de impuestos en Guatemala, solo ayer aprobaron dos nuevos préstamos. Así es. Ahora, el nivel de economía denominada informal, no me gusta usar esa palabra, porque economía es economía. Pero aquí la determinan como informal, tiende al crecimiento. Y entonces se va reduciendo el grupo de los que pagamos impuestos. Es correcto. Y nosotros sí nos pueden ver y nos pueden señalar, nos pueden perseguir. Terrorismo fiscal, básicamente. ¿Temen ustedes una reacción así, precisamente por oponerse a este nivel de cambio brusco y equivocado que hubo? Bueno, nosotros vemos que el gobierno ha sido respetuoso. O sea, nosotros nos hemos opuesto a esta reforma fiscal y han sido respetuosos. No hemos visto cambios tampoco. Nosotros, el año pasado, la Cámara de Comercio hizo un trabajo profundo, bien asesorado, bien fundamentado, sobre alguna propuesta de reforma fiscal. Y se le hicimos a los dos candidatos finalistas. Desafortunadamente, nadie toma nota de estos esfuerzos. Y la reforma que nosotros proponíamos y seguimos proponiendo es simplificar absolutamente todo el sistema. Que efectivamente en Guatemala sea tan fácil tributar. Esa es la tendencia global. Exactamente. Todo el mundo tiende a simplificar. Y con tarifas bajas. Bueno, menos los países que están en crisis, se están aumentando impuestos. Y veamos lo que está pasando en Francia, en España, en Grecia. España vende impuestos, ¿verdad? O sea, no, tristemente, tristemente, la lógica... No, solo hay eso en España, pero para nosotros ese no es el camino. La lógica que bien explicaba Estuardo no se está aplicando en el mundo. Pero hay esos países que están acabando con su riqueza. Al menos, en algún momento la crearon. El problema en Guatemala es que no se ha creado. Así es. ¿Y qué sucede? Yo ya escuchaba a las más altas autoridades del país expresándose sobre el tema de la corrupción. Y expresaban que era un problema grave en el país. Entonces sí, tenemos que seguir tributando Tiene que aumentar los déficits fiscales Pero poco nos preocupamos en la eficiencia y transparencia del gasto público Porque al final de cada quetzal que llegan las artes nacionales Efectivamente, ¿cuánto regresa a la población en obras, en resultados, en seguridad, etcétera, etcétera? En seguridad En seguridad, que de verdad Fue el gran tema de campaña, ¿verdad? Y que eso es lo fundamental Y debemos de reconocer que este gobierno ha hecho esfuerzos en ese tema Y que hay algunos cambios Pero el problema es tan grande Que requiere un esfuerzo realmente muy importante Para que tengamos seguridad en el país No puedo dejar de preguntarte Cámara de Comercio fue muy clara al decir No a las reformas constitucionales Esa es la posición de Cámara de Comercio Es correcto Nosotros hicimos un análisis Primero consideramos No es el momento oportuno ¿Por qué? Analicemos el entorno de nuestro país Partidos políticos débiles Un Congreso con muy poca efectividad Donde los consensos son muy difíciles de llegar Y la discusión Y la discusión Tampoco vemos en el Congreso Una discusión seria A fondo sobre temas importantes Veamos el grado de enfrentamiento Que tenemos ahí en nuestra nación Intereses creados Para llevar discusiones Miremos el tema de los bloqueos Toma de propiedades La manipulación Que hacen por ejemplo Veamos actividades que podrían generar Mucho progreso para el país Como es el tema de la minería Que claro Tenemos que hacer la minería La explotación minera Sin perjudicar el medio ambiente Y estoy seguro Que las propuestas que hay De explotación minera Corresponden a ese esquema Veamos algo que es tan natural Y tan lógico Generación de energía Con hidroeléctricas Vemos que todo el mundo se opone Entonces ¿Qué país querido? Yo regreso a este punto Al contrario Son grupitos Que hacen mucho daño Porque tristemente La mayoría Fuera de expresarse ahora En las redes sociales Más allá de eso Que está bien Por lo menos es un principio Más allá de eso Dejan que estos grupitos De presión Dicten Lo que hay que hacer En nuestro país Y corrijo Cuando yo digo Todo el mundo Tienen ustedes toda la razón Son pequeños grupitos Que afectan a todo el mundo Pero también ¿Qué es lo que sucede? Que las autoridades Se dejan influenciar Por este grupito Y no se atreven A efectivamente decir Señores El camino es este La explotación minera Tenemos que hacerla Hidroeléctricas Las hidroeléctricas Conservando el medio ambiente Y vamos por ese camino ¿O acaso En Chile En la Unión Europea ¿Canadá? En Canadá Son grandes Pero grandes Explotadores De los metales Y que tienen Grandes resultados No En Guatemala Tenemos Una explotación Que han hecho Grandes inversiones Y que no les dan La licencia De explotación Porque El entorno Y la oposición Que tenemos De la iglesia O de este Que el otro No nos conviene Entonces no nos atrevemos A tomar las decisiones ¿Y para qué? De verdad ¿Para qué elegimos A las autoridades? Para que tomen decisiones Para que efectivamente Vean el progreso Del país Y no para que se preocupen Porque este Me está criticando Además Cuando uno Lo eligen Para un cargo público No lo eligen Para que uno Sea reina de belleza Lo eligen Para tomar decisiones Bueno Me parece Interesante La forma En la que estamos Casi llegando Al final De esta Conversación Jorge Aunque al final Pienso Y sobre todo Escuchando a los gobernantes Cuando dice Otto Pérez Que gobernar Es hacer Llegar a acuerdos Con la gente Gobernar es cumplir Con la norma Gobernar es cumplir Con la norma Y tomar decisiones Dentro de las normas Que velen Por el respeto A los derechos Individuales No es tomar Cualquier decisión Pero al final Hay algo que tenemos Que reconocer Antes de terminar Que lamentablemente Dentro del sistema Actual A los gobernantes Les conviene Escuchar a esos Cropitos Porque a sus Intereses personales En el corto plazo Los favorece Pero bueno Veo que Jorge Se queda pensando Vamos a invitarlo De nuevo Para que sigamos Abordando este tema Pero hoy Ya terminó El tiempo De las entrevistas A las 8.45 Vamos a ir A una breve pausa Amigos Así que Quédense con nosotros Y cuando regresemos Vamos a ir A los deportes Con Juan José Corano A las 9.45 A las 9.45